¿Cómo andan? Bienvenida a la Argentina. El público te pedía. ¿Cómo andan? Los he extrañado muchísimo. Los he extrañado mucho. Me gusta mucho estar acá y poder compartirlo con ustedes. Así que sorprendida, chicas, qué flexibilidad. Viste, lo vemos todo. Sí, cierta alocación. Muy buena, muy sorprendida. Llegó la primavera, llegaron los días de calorcito. Y queremos tener los Nina Tips para encarar esta primavera de la manera más cómoda y fashion. Exactamente. Llegó el calor y con esto ya vemos inundada en todas las tiendas las nuevas colecciones de lo que estamos usando. Los colores. Los colores. Pero lo importante hoy es cómo lo llevo al día a día. Porque es muy lindo cómo lo veo por ahí en personajes que me gustan. Sí, en el maniquí, en el barbá. Pero, ¿cómo lo uso en Mendoza? Porque, por ejemplo, si se usa el engomado, el engomado es una prenda que es calurosa. Entonces, en Mendoza no tenemos media estación, eso es una gran mentira, ya lo sabemos. Entonces, o me muero de calor o en otra oportunidad me muero de frío. Hoy vamos a ver un poco estas tendencias, pero recuerden algo, el que más o menos me sigue o me ha visto alguna vez sabe que soy muy fan del estilo clásico, amante de los básicos. Y no tenemos con un color tipo rojo, fucsia. Pero yo invito a que todos lo vayan agregando, ¿no? Puede ser en un accesorio, en algo más chico. Y con esto quiero decir que no es solo ir a comprar lo que se está usando. Por ahí es desempolvar lo que tenemos en casa de temporadas anteriores. Claro. En casa de familiares, robar un poco a nuestras mamás, tías, hermanos, abuelos, podemos decir también. Y traerlo al día a día porque las tendencias tienen algo de que siempre vuelven un poquito para atrás. Es verdad. Y hoy lo que vamos a estar viendo son cosas que se van a usar ahora, pero que se usaron hace muy poco, en el 2010. En el 2000, si queremos, que no hace tan poco, pero podríamos encontrar algo en nuestro guardarropas y ayornarlo y traerlo hoy a este momento, digamos, esta temporada. Vamos con eso. No es solo salir a comprar. Así que bueno, vamos a ver las imágenes. Vamos, dale, las compartimos. Es que sí, la moda es cíclica. Es cíclica total. ¿Qué es lo que vamos a ver? Lo primero que vamos a ver en la temporada, los colores, que son la primera imagen, muy pop, ultra saturados. En este caso, también lo que voy a invitar a que ustedes empiecen a jugársela es a la combinación de los colores. Por ejemplo, en la foto se ve el color lila, que es un color más bien pastel, no es de los más saturados, con el lima. El año pasado usamos mucho el neón. Este año se reversiona ese neón en un color lima. Este color súper levanta y las combinaciones que se van a ver mucho en primavera y más en verano es el celeste con el naranja y con saturado. Como una tres enografía. Me encanta. El rojo y el fucsia, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero el rojo y el fucsia fueron colores, eran enemigos en un momento. Sí, eran enemigos. Pero se usaron mucho hace poco también, se combinaba. Sí, pero es enemigo a través del ojo de la gente, porque a través de la colorimetría son amigos. Ah, mueveos. Claro. Entonces, bueno, se vuelven a usar esas combinaciones muy explosivas de dos colores muy saturados. Me encanta. En la foto del medio, el color rosa chicle. Lo van a ver mucho más en verano y también se extiende hacia la temporada. O sea, lo vamos a ver también un poco el año que viene. Pero el rosa chicle, color fuertísimo. Y lo que yo propongo, porque en la foto que puse es una camisa, por ejemplo, que a veces me dicen, uy, se usa ese color, pero yo no me animo. Pongámoslo en una prenda básica, en una camisa, en un par de zapatos o por ahí en un pantalón. Van a ver que este color y sobre todo los colores se van a trasladar a las prendas básicas, a los jeans. Igual no se animan hasta que lo ven a otra puesta. Obvio. Este que tenemos de solas mujeres. Obvio. Tenemos a alguien conocida de nuestro mundo. Exacto. Voy y lo uso. Sí, es verdad. Pero bueno, hay que probar y hay que, bueno, siempre hablamos de la colorimetría y eso ya lo hemos charlado en otros programas. Tratar de acercar los colores más cercanos a nuestro tipo de piel. Pero esto porque nos va a favorecer, pero podemos usar todos los colores. Y el tercer color ya es más apagado, pero es el verde menta. Sí. Se van a usar mucho los pasteles en otro lado y el verde menta va a estar inundado todo desde accesorios, calzado, camisas. Así que los pasteles muy bienvenidos para usar esta temporada. Me encanta. Es cuestión de animarse. Pero no es el color. Sí, sí, sí. Exactamente, Juan. Hay otra, a ver otra imagen. Vamos a compartir la siguiente. Realmente estamos repasando las tendencias para esta primavera, lo que se usa. Y además pasa mucho esto del tema del color que decimos siempre, se lo veo a otro, pero no me lo veo a mí. Empecemos a animarnos. Claro. Así sea un body, un traje de baño, es algo chiquito. La tercera tendencia, los pantalones white leg, que son estos pantalones rectos, pueden ser hasta el piso o hasta los tobillos. Y yo acá nunca mando a nadie a comprar porque siempre intento que usemos lo que tenemos en casa. Sí. Pero lo cierto es que este corte de pantalón es muy, muy favorecedor. Tenemos uno y lo podemos usar para distintos momentos del día. Y lo podemos usar para todo. Acá no quiero que no me diga yo a mi cuerpo, mi tipo, no porque si la moldería en la que lo voy a comprar está bien, el talle mío tiene que quedarme como le queda a la persona que lo vea, digo. Ah, mira. O sea, tiene que quedar suelto de pierna, de cadera hasta piso. Así que el pantalón, como más en tendencia es este. Y mira qué novedoso el del medio. El del medio lo puse porque es una tendencia al bicolor. El bicolor lo vamos a ver en todo tipo de prendas. Es una tendencia que también la vamos a ver en otoño. Pero se viene representada también en el estampado de cebra, que es el bicolor, digamos. Los lunares también bicolor, blanco y negro, muy fuerte. Y en estos tipos de pantalones. Así que pantalón white leg lo van a poder, aparte es un pantalón que lo pueden usar para ir de tarde con amigas a tomar algo. De repente van a ir a trabajar con un blazer, con una camisa. Lo pueden usar en negro, en blanco. La primer foto es un pantalón blanco. Siempre es un básico, no es un pantalón que sea de moda. Pero si yo tengo que comprarme un pantalón hoy o tengo que aprender a usar uno, empiezan a usar el white leg, que es suelto. Y quienes usan chupines, muchas veces pasa que no se animan a ir de pantalón. Porque se sienten muy anchas. Entonces yo digo, si te sentís ancha, empeza a usarlo con algo un poco más ajustado arriba. Claro. Una remera, algo que marque la silueta. De repente te sentís incómoda usando algo ajustado arriba. Usa tres prendas, que es esto de ponerme algo bien ajustado, pero una camisa abierta, un kimono, un blazer. Y vas a ver cómo este pantalón va a ser tu mejor amigo. Porque lo van a amar y no se van a poder volver a poner un chupín. Me encanta. Así que este es el pantalón de la temporada, podríamos decir, este corte. Compartimos otra imagen. Tenemos ahí las tendencias. La camisa. La camisa. Hoy justo Dani también se vino con la camisa. Y me encantó el giro que le dio. ¿Te gustó? Sí, porque la camisa es una tendencia del 2020. La camisa de nuestras parejas, novios o una camisa gigante, no tiene que ser de otra persona. Pero viene, se va a usar de otras formas. Por ejemplo, en la primera imagen está solo prendida en los primeros botones. Si usamos un top abajo, tranquilamente lo podemos usar así. La segunda imagen es usando la abierta. Acá hay dos tendencias. El top, que esto pasa a ser, ya las trajes de baño pasaron a ser protagonistas. Ya no solo se usan para traje de baño o los tops, si se los quiere tomar así también. Bueno, esto es un traje de baño hecho para top, no para traje de baño. Exactamente, hoy el top empieza a tomar protagonismo y la idea de usarlo con una camisa abierta es para también aquellas que no se animan a exponer tanta piel. Porque o no todas podemos o no a todas nos gusta. Entonces, la camisa abierta, con short, con pantalón largo, tipo palazo, todo monocromático. De repente este es un look para ir a un... Acá hay tardes de bodega o tardes de eventos, que hay mucho en Mendoza. Ir con un look todo monocromático, con la camisa abierta. Y además, ¿quién no tiene una camisa? O le robamos, como yo hoy que robé a alguien. Yo hoy le robé la camisa a César y me odia, me detesta. Dice que acá lo tenemos de testigo, ¿le roba todo, Nina? Sí, sí, entonces se comparte. Ah, lo deja tirado a Chimboyo, dice. Está exponiendo mucho de nuestra intima terapia de pareja, por favor. Soy bastante desordenada. Pero comparten mucho del placar. Yo le roba. La verdad que a mí no me sacan nada. No estaría para sacar un topcito, Nina. Pero porque no, 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 estaríamos en los tamaños, pero si no... Pero las camisas están buenísimas, porque dice, por ahí no sabemos qué ponernos. Tenemos una camisa blanca, celeste, negra, lo que sea, o nuestra pareja, mamá, en el que esté en casa y armamos un look. Mira, yo tengo una regla que sigo mucho, que es la de las tres prendas. Ya lo van a ver, por ahí lo podemos hasta charlar en otro programa. Es de ponerme siempre tres prendas y la camisa siempre es una gran aliada para esto. Usarla abierta, usarla atada, usarla con algo abajo, con un body, con una mini, con un short. Si no me animo a mostrar piernas, con un palazo, con un pantalón largo. La camisa ya pasa a ser, siempre fue un básico, pero hoy es como muy protagonista. Y combinarlas con tops está muy bueno también. Nos queda robar camisas. Dos flaquitas más. Vamos a seguir con eso. Bueno, acá tres, esto me gusta para desempolvar del guardarropas. Las lentejuelas. Ustedes, no sé si se acuerdan, pero hubo una época de lentejuelas. Full. Full, que todas teníamos, que salíamos y demás. La lentejuela vuelve en donde quiera. Desde un top, desde un short, desde un blazer. Y lo que yo digo es que se usó tanto en un momento que seguramente tenemos en nuestras casas. Algo de algún momento, bueno, lo reversiono. De repente lo uso con borsegos, de repente lo uso con una campera de jean, arriba de esto para darle un estilo rockero. Y lo traigo del guardarropas a hoy, porque vamos a ver mucha lentejuela. La segunda de las tendencias es el encaje. También, tendencia que vimos un montón, que también heredamos muchas veces, y más si es de calidad, el encaje de antes no es igual que el de hoy. Pero en un solero, en detalles, vamos a ver muchas blusas lenceras. Además que es un género muy lindo para usar en eventos, en eventos de noche. De repente un vestido más bien lencero con encaje queda muy lindo para usar. Muy 2010 todo, ¿viste? Muy 2010. Y ya si bien estamos hablando de la tendencia de los tejidos de punto, hace un tiempito, desde el año pasado hasta ahora, el que está como más en auge es el crochet. También como Dani hoy trajo. Hoy estás plena, Dani. Muy con tendencias, chingas. Teniendo, miren, esto de acá, es que parece que fuera una bikini, porque es el triángulo, tengo el otro del otro lado, no tengo uno nada más, tranquilo, estoy bien cubierta. Pero no está hecho para bikini, está hecho para top, para usarlo así. Bueno, yo le di la impronta esta de la camisa distinta. Me encanta, también lo puedes usar con un blazer, que por ahí nunca pensaría cómo voy a usar algo. Lo combinan, pero se usa. Lo combinamos, el crochet es algo que seguramente, si no tenemos, tenemos un familiar que sabe que teje. Y no se cree, pero lo hace que te teje el topcito. Te digo que lo hace en una hora, así que es un tabla de tierra. El crochet sale y viene reversionado desde tops, desde chaquetitas, faldas, bueno, hay pantalones, hay de todo en el tejido del crochet. Y es muy lindo porque es muy lindo para nuestra temporada, también para nuestro... Sí, fresco, sí. Cuando se pone medio tardecito de noche, si es algo más abrigado, si es un suetercito, un cardigan, muy lindo también para usar. Vamos a compartir entonces la última imagen, la que nos queda. Bueno, y acá las tendencias. Lo primero es un enterito, que los enteros o mamelucos, ya los venimos viendo más bien largos, ahora se van a usar bastante cortos, o sea, no se van a usar, se van a ver en las tiendas. Cada una lo va a aplicar como se sienta cómoda. Pero el estampado, como por excelencia, va a ser el de flores. Mira, flores tanto en vestidos, en enteros, en prendas, van a ver que hay muchas ya colecciones con este estampado. Ni hablar el tie-dye, que es el de al lado, que es este estampado que hasta lo podemos hacer en casa. Es el batik. El batik, claro, el batik es como le decimos acá, tie-dye también se le llama. El nombre técnico sería. Exactamente. ¿Y qué me gusta de esta tendencia del batik? Que lo usan mucho en prendas que son más bien buzos, joggings, en algo más cómodo. O por ahí una remera más bien suelta. Y abajo me lo pongo con unas botas texanas y quedo súper canchera. No hay edad para usar nada. Así que sí, las que se animan agreguen batik a su vida. Y es cierto, Rina, que decís que uno lo puede hacer en casa. Con anilina, con diferentes elastiquines y te tuneas una prenda. Esa es una técnica especial porque está hecho como medio horizontal, pero el que se usa hoy es el batik tradicional de casa. Claro, que es como en círculos. Exactamente. Aparte es divertido para hacer con los chicos. Exactamente. Está re bueno que lo hagan. Puedes hacer un tutorial. Sí, y hay, ¿sabes qué? Hay remerones que hoy se usa mucho todo lo que es la onda más bien suelta para quien le guste mucho ese estilo más de skater, por así decirlo. En el curso esos remerones, buzos, en prendas, en pantalones, así que está muy bueno para hacer en casa. Está buenísimo. Y la última de las tendencias son los soleros, que en verdad, una vez más digo, los soleros son prendas básicas que todos tenemos en nuestras casas. Lo que viene ahora es con la aplicación de todos los términos anteriores. O vienen de encaje, o vienen con estampado de flores, o vienen muy vaporosos. Entonces, no sé, tenemos una tarde de bodega y caemos con el sombrero y el sol. Calé, mi amor, olvidate. Acá caí yo. O de repente voy a buscar a los chicos a la escuela de verano y me lo pongo con unas sandalias y con unas chaquetitas. Las vienen en la tarde. Así que el solero, ténganlo en su casa porque los va a salvar. A mí me preguntan mucho esto, ¿qué uso para la tarde, para un evento? ¿Qué uso para un bautismo? ¿Qué uso para una comunión? Son todos como eventos en los que uno, no sé si vestirse muy formal, pseudo formal. Y el color. Y el color. Y yo siempre digo, vayan a prendas básicas y agreguenle lo que a ustedes más les guste. Si les gustan estampados, estampados. Si les gusta el color, le agregan el color. Pero el solero, como los monos, son prendas para usar divino en esos eventos que son pseudo formales. Qué lindo. Cuántas propuestas distintas, ¿no? Muchas. Para todos los gustos. Muchas para aplicar. Me encanta. Nina, siempre un placer tenerte con nosotros. Me encanta venir. La invitación a seguirla en sus redes sociales. La encuentran como Nina.caram para más tips. No sé si queda alguna preguntita, algo que le quieran consultar. Esa sí está súper activa respondiendo todo.